Colega, bienvenido una vez más a tu programa Mesa de Trabajo, aquí en la más grande Ferretera Central de Monterrey y nuevamente Maquita, Juan Francisco, compadre, bienvenido. Hola, aquí andamos otra vez. Bueno, hoy nos vas a enseñar tu línea metal mecánica de 40 volts. Así es, ya las habíamos presentado, pero como te he dicho siempre, Maquita está innovando, sacando modelos nuevos, tecnologías. Ahora traemos una línea que se llama X-Lock. Esta línea es X-Lock, es que si te ha pasado de que te dicen, es que ya no encontré la llave, jefe. Nunca la encuentran. Bueno, nunca la encuentran, siempre se las pierden. Este sistema es un sistema de agarre rápido. Ok. Sí, el sistema de agarre rápido, tenemos lo que son los accesorios, disco de desbaste, disco de corte, tenemos discos laminados, tenemos discos de diamante, tenemos cardas. Toda la línea de accesorios para este tipo de herramienta ya la tenemos a la mano. El disco laminado que manejaste en algún video anterior, que era para pulir hasta una lata. Ajá, esa es una fibra, es tipo fibra. ¿También la manejas así? A este todavía no llega, pues estamos metiendo lo básico, lo que es el laminado de lija. Lo más esencial. Ajá, lo más esencial y ya con el tiempo se va a ir incluyendo también ese tipo de accesorios. ¡Uf! Sí. Para operar ciertas piezas me quedo con ganas y para poder pintar. Exactamente. Sí, aquí lo que traemos, y quieres probarlo en un momento dado para que veas, aquí en la herramienta de, bueno, en el accesorio de corte hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? ¿Ese se va a hacer incrusta? Sí. Ajá, ya te gané. No, tú eres muy güey. No, no. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el accesorio tiene unas guías, pero este no batallamos porque sabemos que el cóncavo va hacia abajo. ¿Sí? ¿Y este? Y ese como es plano, pues lo podemos poner como cualquier de los dos lados, pero no. Ponlo al otro lado. Ah, tramposo. No, no es trampa. Es un detallito que nosotros vimos, por decir, cuando estuvimos haciendo una demostración en Toluca. Y el detalle no es ese que, digamos, batalle, sino que se puede desbaratar el disco, y como es un disco muy delgado, puede ser que con la velocidad... Se despedace. Se despedace, exactamente. Nada más para que tengan cuidado con ese tipo de discos. ¿Por qué? Al otro lado. ¿Para acá? ¿Para acá? Ajá. Porque por lo regular la gente, como lo estabas haciendo tú, siempre está acostumbrado a poner lo que es la cara de la marca, del modelo, hacia atrás. Pero como es un disco de corte, pues no nos importa si va hacia atrás o hacia adelante. Son más que con las guías. Exactamente. Nada más checar esos triangulitos que tiene, las guías que tiene, para que no vayamos a dañar este tipo de accesorios. Estas. Este tipo de accesorios, pues sencillamente lo puedes poner porque sabes que el cóncavo, esa pieza que está cóncava, esa va para abajo, y así trabajamos lo que es la herramienta. Fácil. Ajá. La potencia, traemos variable por en un momento dado en este modelo, que es el GA043. Su frenado. Ajá. Motor BL también sin carbones. Exactamente. La variable en la parte de atrás, para bajar la velocidad. Aquí. Ajá. 4, 3, 2, 1. ¿Y se acuerda? Se acuerda, perdón, perdón. Está con ganas también de, digo, Ah, bueno, el sistema de... El sistemito de enganche, ¿por qué? Porque muchas veces ponen el disco, no lo centran bien, lo aprietan y de repente prenden y empieza el... O la otra, que se te pierde la llave y ya no la encuentras también. Ya está con el desarmadorcito pegándole. Bueno, al momento de estar pegándole a la pieza, puedes empezar a dañarla, no al primer golpe, pero como es muy constante, se va empezando a dañar lo que son los engranes. También el sistema de movimiento de la guarda. Para que puedas usar todos los ángulos. Pero ya no tan bien es con el destornillador o que le desajuste. De aquí nada más oprimimos este botón. Muestra la de nada más en la cámara. Oprimimos este botón y empezamos a girarla los 360 grados. Ah, ¿sí gira completa? Sí. No, es que cambia para que traigan. No, ahí está. Estuviste a otros que traigan esto, pero bueno, no así. Un ganchito. Ajá, en el gancho, no más queda cierto punto. Y así, o sea, no abajo también esto. Y de abajo no es para trabajo, pero sí te da darle toda la vuelta a lo que es la guarda. Y también esta cuenta con tecnología, que es la tecnología AWS. Mostramos hace rato también, bueno, en otro video, una broca que tiene un orificio para ponerle una aspiradora. Bueno, aquí podemos cambiar la base del corte de disco, corte de concreto. Ponemos la que va a la aspiradora. Por medio de esta pieza que debe llevar como una USB, una RF, es como el que conecta el Bluetooth. Hacemos la conexión Bluetooth. Cuando yo prenda mi herramienta para hacer el trabajo, prende automáticamente el aspirador. O sea, ya traes para adaptarle y crecer la herramienta. Es que exactamente. Aquí ya ahorita, este tipo de herramienta, pues sí, a lo mejor dices, es que ¿dónde la voy a utilizar? Bueno, en acabados, con el sistema ese de recolección de polvo. Ya cuando está la casa hecha, sin ningún problema, tú puedes hacer tus cortes y no vas a dejar la nube de polvo. No, sin embargo, en cualquier parte, digo, a veces es muy necesario. De hecho, en Estados Unidos, porque estamos muy cerca de Estados Unidos, ya hay normas contra eso. Y siempre tienes que tener la recolección. Exactamente, ya, ya tiene que tener la recolección de polvo porque es muy danino para la persona que está trabajando. Al momento no se ve, pero sí el tiempo les va perjudicando en la salud. Y esto nos ayuda mucho, esos sistemas de AWS, las aspiradoras, los conectores que se manejan para ese tipo de trabajo. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? No, 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 pues nomás para que vayan viendo la facilidad de instalar lo que es el accesorio. Igual, a lo mejor hay una empresa donde no pueden perder el tiempo de estar buscando la llave o de estar quitando el disco. Con este sencillamente. A una línea de producción, con línea rápida, vámonos. Línea de producción, tienes tus 10 discos, pones, quitas, pones, quitas, pones, quitas. Gracias, nuevamente, jóvenes. Aquí andamos. Nosotros, colega, recuerda compartir este video, activa las notificaciones, dale clic en la campanita y regalas un like. Nos vemos en el siguiente video. Esto es Mesa Trabajo de Ferreteras de Terreno de Monterrey. Hasta la próxima. Bye, bye. Mesa Trabajo de Ferreteras de Terreno de Monterrey.